Día 2 del viaje escolar. ¿Qué ha pasado por la noche? Por la tarde, disteis una vuelta por Tazumi y por ahí la... Y por la noche, aquí recortan, ahí no se ve... Paulonia Mal, Club Escapade, porque por supuesto de Club Escapade. Música. ¿Se oye? Muy flojo, la tienen puesta como baja. ¡Wow! O sea que esto es un club. Nos pasa... ¡Woo! ¡Estoy totalmente listo por esto! Nos quitamos las cosas poco interesantes y vamos directamente a Escapade. ¡Wow! Estoy totalmente preparado por esto. No hay nada así en el... ¿Casa? ¿Es permitido a los estudiantes de la escuela como tú mismos estar aquí? Es la intro del FES. Eh... ¿Le está permitido a estudiantes de instituto como vosotros estar aquí? ¿Qué? ¡Mira quién está hablando! ¡Tú estabas aquí antes que nosotros! Es cierto, supongo que si los de primer año vinieran en este viaje, tú también estarías aquí. La clientela de aquí parece bastante legal, por llamarlo de alguna forma. Así que no espero que haya ningún problema. Y creo que la gente que estaba son los mismos cuatro mamarrachos que siempre en el 3. Aunque no estoy seguro, porque una de ellas se parecía a la tía que acosa a Yosuke en el trabajo. ¿Eh? ¿Te vas a ir? ¿Y por qué no te unes a nosotros? ¿Estás pidiéndome que me quede? Ajá, no pudimos charlarla otra vez. Ah, es que tenía algunas cosas de las que ocuparme ese día. Bueno, pero estás libre ahora, ¿verdad? Estaba, tenía realmente, estoy realmente... Tengo mucha curiosidad por hablar contigo. Estaba... Bueno, quería hablar contigo mucho. Tengo curiosidades como alguien de mi edad está trabajando como detective. ¿Qué te parece? Muy bien, si insistes. ¿Eh? ¿Qué pasa? Estás un poco rojo. Eso no es cierto. Espera aquí, voy a ir a reservar el área de arriba para nosotros. Oh, ok. Espera, ¿qué? ¿Reservar? Sí, no te preocupes, creo que puedo tirar de algunos hilos. Tiene contactos. Contactos chetos. ¿Qué pasa, tío? ¿Dolor de estómago? No, no es eso. No, no es eso. Bien, Kanji. Hago las odas. Rishi ha reservado el segundo piso y hacéis un brindis. ¿Estás segura de que esto está bien? ¿No es caro? ¿Estás segura de que esto está bien? ¿No es caro? No os preocupéis. Hace dos años, cuando yo tenía un show secreto aquí, el poder salió en el medio de esto y el gig fue cancelado. Referencia. No recuerdo qué número de jefe. El jefe que chupaba la electricidad de toda la ciudad y se cortaba la luz. Justo entonces estaba Rishi aquí porque... referencias. Con 13 años haciendo un show. Puede 14 como mucho. Fantástico. Todavía me lo deben por aquella vez, así que están... Están de acuerdo con invitarnos. Esto lo paga la casa. Bueno, en ese caso voy a pedir más. No voy a... No voy a... Joder. Cortarme tampoco. Tío, hoy suenas incluso más raro. ¡Oh, eres tan frío, Kanji! ¿Kanji? Y sí, bueno, estamos en... Estamos en la zona. Estamos en la zona del monje totalmente. Pero sin monje, una lástima. ¡Kanji! ¡Kanji! Yo... ¡Kanji-geturo! Que... Algo... Que pasa algo. Esa ha sido una buena. Tío, ya estás en la zona del monje... Tío, ya estás en... Ya has metido la marcha. ¡Kanji-geturo. Una con-je-getura. Una con-je-getura. Una kanji-getura. ¡Kanji-getura! Bueno, sí. Ella está un poco más suelta de lo normal también Hey, espera un momento ¿Esto es licor? Le dije que no dieran bebidas Ligera, básicamente, sin alcohol No tienen alcohol Son sin alcohol Se lo dije, en serio Lo hice, en serio Me preguntaba por qué hace tanto calor ¿Esto es en serio alcohol? ¿Pero el olor? ¡De Juego del Rey! En momentos como este los adultos juegan al Juego del Rey ¡Es la ley! Y de repente tiene hipo porque todo el mundo sabe que los borrachos tienen hipo Por algún motivo en televisión, cómics, etc. No entiendo dónde surgió eso ¿Cuál es su problema? Me hacen actuar como una tontita Me llaman Risedy Y esas cosas Y luego dicen que soy una cría Es tan obvio Es tan obvio Esas fiestas de cierre Supongo que después de algún concierto o algo Se vuelven mucho más divertidas Cuando me mandan a casa Tontos Voy a jugar al Juego del Rey Ahora y nadie me lo va a impedir A otro lado de Rise expuesto Y otro lado más de Rise expuesto Me pregunto si sabe lo que está diciendo ¡Kanji! ¡Prepárate los palillos! ¿Qué? ¿Por qué yo? ¿Qué? ¿Por qué yo? La palabra del rey es ley Venga, rápido ¿Ya ha empezado? ¿Qué es este juego de rey de nuevo? ¿Qué es el juego del rey este? Está bien Un palillo tiene Un palillo te hace Te convierte en el rey Cuando lo sacas Y los otros tienen números en él El rey escoge un número Y dice lo que esa persona tiene que hacer Pero ¿Quién tiene qué número es secreto Hasta que el rey da la orden? Senpai eres tan adulta Tú díselo Yukiko ¿De dónde has aprendido estas cosas? Venga, todo el mundo Sacar uno Coger uno Es como coger la pajita más corta Pero con números ¿Cuál palillo ¿Cuál palo deberías coger? ¿El que está más cerca O el que está más lejos? No me van a poner ocho opciones Así que Ocho, sí ¿El de lejos O el de cerca? Qué lástima Que la música esté tan flojo Dentro del local de música Pero bueno El de lejos Has sacado un palillo Tienes el número uno Entonces ¿Quién es el rey? El de Teddy es rojo Rojo ¿Es Teddy el rey? Ya estamos condenados Desde el principio Yo el rey Encomiendo Te le encomiendo Que Bese Que besucone Al rey Sin demora Beso Sí Bien Por favor Dios Concédeme una chica Número uno Número uno Quería decir Número dos No Se puede cambiar Bien La monarquía No funciona La Pureza de un oso El auténtico amor Necesita un sacrificio Solamente para ti Sensei Teddy Ey No yo Solamente la primera ronda Y dos participantes Ya se han Ya se han caído De la competición ¿Es ese tipo de juego? Si eliges el otro Le toca a Kanji Y ves a Kanji Yendo a por Kanji No sé No sabía que ocurría esto Si escogías el otro No me acordé cuál escogí Pero sabía que me tocó La otra opción Pero Ok Kanji No tiene escapatoria Pero si elegía a Kanji Eh Tú creo que tenías el número Cinco No me acuerdo Es irrelevante No te toca a ti Era como Oh Kanji Sabía que tenías puestos Tus ojos en mí Desde el principio Y se atira Ah ¿Es ese tipo de juego? Ah La segunda ronda Tienes que tener Mucho cuidado aquí Que Palo quieres sacar El de cerca El de lejos Pero no sabía que Te tocaba a ti Pensaba Pero digo Anda mira Me vas a dar a mí En lugar a Kanji Nope Kanji Estás perdido No hay salida Es el destino Tenías el 6 Bueno Que más El de lejos No recuerdo No recuerdo Cual hemos escogido Antes pero Hay una marca roja En él Tú eres el próximo rey Y creo que aquí Siempre eres el rey ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? Uff Alguien Alguien decente Ninguna orden loca esta vez Así no es como funciona Si el último rey Demandó Un beso La siguiente orden Tiene que ser Todavía más extrema Si eh No seas tan aguafiestas La persona que Que sea elegida Tendría que Poner la cabeza En el Que sería en la Ay no sé La traducción Del app Se me ha olvidado Talmente Pero sería Descansar la cabeza Encima de él De las piernas De la Hay una palabra Pero se me ha olvidado Hacer que se siente Encima Porque el contacto físico En Japón Está prohibido Por ley No pero casi Regazo El regazo Sería el suyo Oh podrían Podrían Abrazarle Podrían hacer Que le abracen Mejor que eso Montar a coscoletas Venga rey ¿Quién va a hacer qué? Todo el mundo te está mirando ¿Cuáles serán tus órdenes? Tenemos cuatro Número uno Descansa En mi Regazo Pero sería la cabeza Aunque no lo pone Pero un Número uno Cabeza en Yo Número dos Se sienta En el regazo Número tres Abrazo Número cuatro A coscoletas Yo sé cuál es cuál Vosotros no deberíais Si alguien lo sabe Que no Unos y tres Votar Bueno salvo que los hayan cambiado de orden Por escoger el palillo que no era Si eso ocurre Pero bueno Creo que Creo que sé cuál es cuál ¿Cuál? Strawpool Creo que hace falta un strawpool Para esto Debería mostrarlo Si solo me acordara Cómo era Fantástico Uuuu Ahí No juguéis al planta Versus zombie 2 Te chupa el cerebro Y te hace una mala persona Podría quitarlo A lo mejor Pega que mata Empate Tres Nadie vota al uno No sé No Lo habéis mirado Cuál es cuál No vale mirarlo Es trampa Nadie quiere el uno Así que uno Solo porque sí Solo por joder El número tres Por un voto Unos y tres Ya Número tres Número tres Número tres Vale Que le den a la cosa esta Voy a quitarlo Esperad No hay ninguna pantalla Entrando dentro de otra pantalla Es mentira Número tres Por un voto Que al final era prácticamente Lo que habían dicho más en el chat Así que Le ha dado lo mismo Esto Pero merece la pena Con el dos Perdón No Dejarme ver si es que no se me actualizaba en tiempo real Pero Yo creo que estáis todos locos Hay más del tres Estáis fumaos ¿Qué más da? Abrazar Soy número tres Por supuesto que lo eres ¿Yukiko-san? Yukiko-san ¿Cómo si no abrazarías a alguien que está sentado? Yo creo que te está abrazando bastante fuerte ¿Subimos el enlace social la última vez? Espero que sí Así subirá también otra vez Y si no, culpa vuestra Yo siguiente Yo soy el rey En realidad La reina Ni siquiera ha sacado un palillo Por curiosidad Uno Rise Dos Chie Tres Yukiko Cuatro Llevar a coscoletas Ah, sí Siempre son los mismos resultados Que creo que sí Llevar a coscoletas A Yosuke Está bien Hagamos que alguien hable Sobre Algo realmente embarazoso Que nunca le dirían a nadie Veamos Ah, Naoto-kun Te dijo a ti Está rompiendo todas las normas Simplemente ignórala, Naoto No No, eso no será necesario Una Estipulación, pero Si hago esto El resto de vosotros Deben revelar algo también Una Una condición, sin embargo Si hago esto El resto de vosotros Tendrá que revelar Algo también No es un buen plan Ok Puede o puede que no El chat se haya vuelto a congelar Creo que no hay que tomar Ninguna decisión por ahora Luego veré si lo soluciono otra vez Ninguna Cosa embarazosa Ninguna experiencia embarazosa Me viene a la mente En particular Discutir sobre Mi vida sería Juego limpio Es la Es una rara situación Como esta La que me da la oportunidad De hablar de estas cosas Mierda Qué forma de Fastidiar el ambiente La familia Shirogane Ha sido detectives Durante generaciones Ahora Lendemos nuestros poderes A la policía De tiempo a tiempo La familia Shirogane Han sido detectives Durante generaciones Ya Le prestamos nuestro poder A la policía De vez en cuando ¿Durante generaciones? ¡Guau! Es como ese hombre De un filme Que he visto antes ¿Quién es su nombre? ¿Kuzu Noha? ¿Durante generaciones? ¡Guau! Es como Ese Tipo que vio una película Que vi antes ¿Cuál era su nombre? ¿Kuzu Noha? En días pasados Cuando No había Investigadores De la escena del crimen CSI Detectives De consulta Digamos Los Sherlock Holmes Cualquiera Se consideraban Más valiosos Por lo tanto Mi abuelo Todavía tiene Alguna Fuerte Conexión Con la policía Y Cuida de mí A pesar de mi Juventud Y inexperiencia Más que bien Más me vigila Un poco Pero bueno Lo supervisa Pero los investigadores De hoy en día Están Muy Educados En Ciencia Y medicina Así que tengo que Ampliar mis estudios Eso suena duro Eso es todo No hay Punto final No hay Remate No hay No sé Como Qué más decir Pero vamos Me temo Que Debes estar Mirando Debes estar Buscando A la persona Equivocada Para eso Eso es tan Vergonzoso ¿No es Notogun Vergonzoso? Eso es tan Vergonzoso No es Notogun Vergonzoso No quiero ir a casa Tengo sueño Tengo sueño Bueno entonces Es vuestro turno Ahora Una respuesta Directa Por favor ¿Cuál es vuestra Auténtica Implicación Con el Caso De asesinatos ¿Sabes? Eres tan bueno Fastidiando el ambiente Que es casi divertido Bueno Vamos a rescatar A la gente Que ha sido Secuestrada Saltando En la televisión Y entonces Hacemos cosas como Personas Con nuestras personas Y Hacemos La mierda De las sombras ¿Qué idiota? ¿Os estáis riendo De mí? Es cierto Persona Que alguien lleve Estas dos borrachas A la cama Ya Un momento El chat se sigue Actualizando Pero a mí No Esto es curioso A la par Qué interesante Todos locos Va Qué más da Eh Ya veo que no tenéis Intención De decirme la verdad Pero Tengo curiosidad ¿Cómo os habéis Vuelto tan nebrias? Esto ni siquiera Es alcohol Muy buena Naoto No Lo confirmé Cuando entré Por primera vez Nada de alcohol Se ha servido aquí Desde Una Oleada De Conductores Borrachos El último año ¿Qué significa que nos hemos emborrachado De la atmósfera? Sí ¿Por qué no? Del ambiente ¿Qué le importa? Me siento tan bien Buenas noches ¿Cómo se puede dormir así En serio Y moviéndose ¿Cómo demonios Vamos a volver Con dos Borrachas Que se han Desmayado Todo esto Me está dando Un gran dolor De cabeza Así es como Siente una resaca Teddy todavía está Perfectamente Sigamos bebiendo Hasta la mañana Adelante Como ya he dicho No habéis estado Bebiendo alcohol ¿Sois una pandilla De imbéciles? La última noche Del Festival O sea Del viaje escolar Se desvanece Buen trabajo Efectivamente ¿Quieres guardar? No hemos hecho nada Bien, sí Bueno, hemos hecho Honestamente Es un buen sitio Para guardar Antes y después De Lo de escapeid Del juego Del rey Tercer día Del viaje escolar El distrito comercial En frente de la estación En Hagakure Ramen Y aquí se oye Y aquí se oye La música que se oye En el Hagakure Ramen Pero tan, 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 tan Baja que apenas Se nota Oh tío Esto es realmente Delicioso Básicamente Este sitio Tiene el mejor Ramen de la ciudad Cuando Estábamos grabando Muchas veces Venía aquí En lugar de comer Comida empacada Vamos En Bandejas de estas ¿No tienes hambre? ¿Qué ocurrió La última noche? No recuerdo Mucho sobre ello Oh, creo que Nosotras dos Nos dormimos Bastante rápido Pero he oído Que Fue bastante salvaje Después Sin embargo Ya veo No lo recuerdo En absoluto Ah, este sabor Nunca cambia No podía venir aquí Demasiado a menudo Porque es demasiado Tiene demasiados Carbohidratos Así que ser capaz De comer todo lo que Quiera Es como un sueño Oh, está Delicioso Tiene un sabor Interesante Que te Da hambre Para que comas más ¿Lo ves? ¿Lo ves? Otro bol Por favor Y mantén Los fideos Duros Porque sí Voy a pedir Yo Tendré el bol De Hagakure El bol De Hagakure Es un Un plato Normal del menú Ahora Ah, tenía que haberlo Preguntado Creo que Sí El Hagakure Bowl Es La comida Secreta De este Establecimiento Que es una De las preguntas Que te pregunta El El Gordo Este Sectario No sé Qué ocurrió Con la secta Al final Nada bueno Seguro Probablemente Este muerto El Cocinillas Una de las preguntas Que te hacía Para no irse A tu seta O algo De eso Suyo Me parece Ya ni me acuerdo Ah, bueno Esto está Igual de bueno Oye, está bien Que estés Así En el descubierto En público Como Así En público Sí, sin problema ¿Ves esos Tablillas De autógrafos Mi autógrafo Está ahí También El cocinero Ni siquiera Me mira Dos veces Así es como Son las cosas Aquí Además Apenas llevo Nada de maquillaje Oh, tienes razón Hay muchos autógrafos En En exposición ¿Sabes lo que pienso? La razón Que no te noticen Es porque Este bello Seguro Como una Sombra ¿Sabes lo que pienso? La razón Que no se den cuenta De que estás aquí Es porque este Oso Destaca como si fuera Ah, sabes Supongo que si se lo trajo Hasta aquí Tendrá que volver a casa Llevándolo ¿No está todo Humeante Del ramen? ¿Dónde está mi bol? No te lo has comido ¿Verdad? No te lo terminaste Así que Iba a terminármelo Ey, ¿no has pedido más Hace un segundo? ¿Cuántos te has comido? No sé cómo contar Es pequeño mentiroso Dame ese Cheque Veamos aquí Supongo que sea una nota ¿Uno, dos, diez boles? El de Yuki-chan Lo hace once Etcétera Iba a terminarme el mío Esto ya lo he vivido Ay, ay Siento interrumpir Pero es Cerca de la hora Del encuentro De reunión Oh, ya Pensaba que el viaje iba a ser aburrido Pero ahora que se ha terminado En realidad me lo he pasado bien Ey, vamos a comprar un souvenir en la estación Apuesto a que Naoto-chan estará esperando uno Compremos una Camiseta De Iwatodai Compremos Un Iwatodai Mochi ¿Mochi? Es como un peluche O un juguete O algo así ¿O algo así? ¿Puede ser? No me acuerdo Comprar una lámpara de Iwatodai Uh, hace citante Camiseta Mochi Que creo que es una especie de peluche O algo así No me acuerdo Y una lámpara O una lámpara En todo caso Que son todo Iwatodai O sea, que más da Pero Camiseta Mochi Que es un Mochi de verdad Porque creo que ¿Es de verdad un peluche O algo así? ¿O qué es? ¿Qué es un Mochi? ¿Mochi es comida? ¡Ah! No lo sabía ¿No había algo Mochi? No sé Lo habré soñado El Mochi este Está bien Vámonos Venga Ted Y nos vamos ¡Ey Ted! No me hagas acariciarte El pelaje De la forma incorrecta O sea, al revés Es una frase Hecha amenazante ¿Qué más da? Pequeño Tío Tío No se mueve ¿Qué? ¿Está hibernando? ¡Ey! No, no me digas No será porque ha estado En nuestro mundo Mucho tiempo ¿Verdad? Naoto Está sentado A tu lado Literal Gente random En clase Ok Tío Es un detective ¿Lo dices en serio? ¡Teddy! Me pesa la barriguita Dejémosle atrás He comido demasiado No me puedo mover Que alguien me lleve Sí, otro tío random No debo llegar tarde A el encuentro Por favor, disculparme Además, el tío random Lleva mirando a Teddy Un huevo Y el cocinero pasando Y el cocinero pasando esto ¡Yukiko, espérame! ¡Qué excusa más buena! De verdad que no me puedo mover Y no tengo el dinero Para el ticket de vuelta Adiós, Teddy Debemos dejarte aquí Junto con nuestros recuerdos De juventud Todos fuisteis al punto de encuentro Y volvisteis a casa Los días del viaje escolar Han pasado A salvo Salvo para Teddy Probablemente Ok ¿Para qué nos ha servido todo esto? Referencias Y ya Pero mola ¡Ah! Bienvenido de vuelta Bueno, y el juego del rey Eh, bienvenido a casa ¿Lo has pasado bien? ¿Pensabais que iba a haber Alguna otra cosa más En plan Persona 3 Personajes del Persona 3 o algo? ¡No! Referencias Pero ya Tío, el viaje mola un huevo El viaje que quieras que nos mola ¿Lo has pasado bien? Sí, ha sido genial Ha estado bien O... Ven conmigo la próxima vez Los únicos personajes que ver Son al director Al a cuatro ojos Y... Al puñetero enfermero Loco Mago Puto enfermero Hay que ser desgraciado Ven conmigo la próxima vez Esto no Sí, por supuesto No le metas ideas Ah, quiero ir a Destiny City también Eh, hay este... Y esta montaña rusa Que hace Wush Al agua y... Nanako está hablando sobre ello Felizmente No recuerdo ningún parque de atracciones Ah, hay más cosas Que no aparecen en el 3 Fíjate de cosas ¿Recuerdas que ahora se ha dado Un recuerdo a Nanako? Wow, gracias Wow, tiene tan buena pinta Me lo voy a comer ahora mismo Mochi es comida ¿Qué comida es un mochi? ¿Puedes sacarlo que lo vea? ¿No lo habéis metido el modelo? ¿A que no? Nanako parece que le gusta El Iwato Dai Mochi ¿Puedo ver lo que es? Porfa Curiosidad ¿Qué es un mochi? Algún día miraré la nevera Y me dirán que haga mochi Y no sabré que mierdas es Y todo por tu culpa, Nanako Hola, papá Y lo quemaremos Como las hamburguesas Oh, ya ha vuelto Nos hemos... Nos hemos... Justo... Como que nos hemos cruzado Que no nos hemos visto uno al otro Por un pelo Pan de arroz Eh Mira, mi hermano Me ha traído un sumerir Se lo sé, le traigo una lámpara Ey, genial ¿Te has acordado de darle las gracias? Por supuesto Lo acabaré quemando, lo sé Ya volverás Ya Ah, supongo que eso ha salido de tu propio bolsillo Gracias No, es lo más divertido Ha sido Tatsumi Port Island, ¿verdad? Ah, supongo que la ciudad no es Nada para alguien como tú Un pastel de arroz japonés Todo es arroz Por cierto Por cierto, si los de primer año Fueron contigo O con vosotros Naoto Shirogane Ha tenido que estar allí también ¿Hablas con él mucho? Eh, supongo, sí En realidad no La lioparda, ya está ¿Hablas con mucho con Naoto? Supongo que sí No, en realidad no Él nos escucha hablar también, ¿es verdad? Y eso no es bueno Pero bueno Porque tenemos que ocultar a la policía Lo de las personas por algún motivo Que todavía no comprendo Eh, sí, no veo por qué no Es maduro para su edad Pero todavía es un año más joven que tú Intenta hacerte amigo de él ¿Quieres? Es un... Es un... Criajo engreído Pero es honesto Los superiores Están perdiendo la paciencia con él No importa si su argumento Tiene peso o no A este ritmo A este ritmo No será capaz de hacer nada No conseguirá nada Salvo que le echen del caso Del equipo Los adultos pueden ser una panda de egoístas Dojima Dojima tiene una mirada De... Amabilidad O de sinceridad Sí, una mirada amable en sus ojos Oh, lo siento Tienes que estar cansado Por qué no te tomas un baño Ah, pero no olvides de dejar tus cosas arriba Nanako ¿Puedes preparar el baño ya? Y a lo mejor os estáis preguntando Hemos tenido un viaje escolar Y no ha habido ningún evento En baños termales ¿Cómo es posible eso? Ya veremos El... Viaje escolar ha terminado Y... Es un domingo Es un pacífico domingo por la mañana Nada... De importancia ha ocurrido mientras estabas fuera Lo cual es bueno ¿Qué vas a hacer hoy? Es domingo Hay que preguntarlo siquiera Tanaka y guardar ¿Y qué tiempo va a hacer mañana? Pesca el 14 Fantástico Veamos Tanaka Canción infetalmente pegadiza Aquí está Tanaka Atrás de las ondas para ti Hola a todos Bienvenidos a las increíbles comillas de Tanaka El portador de tus deseos Estas son las increíbles comillas de Tanaka El show de teletienda Que retransmitimos en vivo para ti Garantizamos que tu compra Sea de tu satisfacción A un precio justo de mercado Y ahora introduzcamos los productos Que estaban disponibles durante 3 días Es un arma para Teddy Es un arma para Teddy Oh Dios mío No me puedo creer Su incredibilidad Añadiremos dos sopas pesadas Que nos deben estar pasadas Y las tenemos por ahí tiradas en el almacén Tenemos que colarlas de alguna forma Tenemos otro fantástico producto a la venta hoy Cuatro truchas de Inaba Pez Grasiento Pero fresco por supuesto Además añadiremos dos de hielo seco ¿Por qué hielo seco con el pescado? El hielo seco no es realmente una cosa para ingerir Si me lo pones en bandejas con hielo normal para conservar las truchas mejor Por dinero Todos estos productos son tan populares Que solamente podemos permitir un pedido por persona ¿Qué quieres comprar hoy? Tenemos este 1295 yenes Un arma para Teddy Por mucho dinero O truchas para el pez Y sopa o hielo seco Cosas que probablemente sean malas para salud Ambas ¿Qué compramos? A mí me da igual Un arma para Teddy Que probablemente sea mejor que todo lo que ya tengo para Teddy O una trucha Cuatro truchas Con hielo seco Es daño de hielo ¿Qué más da? Cosa que casi nunca utilizaré Pero bueno Truchas Para el pez me vienen bien Aunque voy a volver a pescar Pero ya no voy a pescar mucho más En cuanto pesque al puñetero guardián Que es septiembre Y tenía que estar pescado ya Truchas de Inaba Y hielo seco Porque la gente no va a usar a Teddy Aunque Teddy es bueno curando Y eso puede revivir me parece ¡Wow! Hemos vendido nuestro almacén entero Gracias a todos por vuestra participación en el show de hoy La oferta de hoy ha terminado Pero tendréis otra oportunidad de tres días El próximo domingo Nos vemos otra vez en el mismo canal A la misma hora Tanaka, Tanaka, Tanaka Tanaka es cojonudo Como Tanaka No hay ninguno Guardar Y vamos a dejarlo por hoy Ya maldita sea Esta semana Muchismo largo Todo Nos hemos pasado Diez pueblos Y hay que pejar al cuartel Y al cuartel del mar Pero bueno Bien Se acabó Por ahora Por hoy La semana que viene Más No tanto más El live stream de hoy Va a ser corto Decía yo Madre que me parió Si no me dará un Sarpullío Y me moriré O algo ¿Para qué hablo? Pues eso Nos vemos La semana que viene Con más Anime Polleces Y ya digo Aún quedan cosas que hacer Aún quedan Cositas Aún quedan 76 horas Aunque menos envidio Porque Me he saltado el farmeo ¿Te lo puedes creer? Por nada Vámonos Vámonos Hasta la semana que viene O por ahí Adiós